Buenos días, Kuki Eh, 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 ¿se ha quedado? Eh, eh ¿Qué pasa? Pues nada, Kuki, estoy que no puedo con mi cuerpo Mirad mi cara, mirad mis ojeras Estoy que parece que me haya pasado un camión por encima Le lo he hecho a polvo, que estoy del primer mes escolar Le tengo aquí a Martina, que está desayunando, pero no sale porque le faltan los pantalones No te rías, no, hasta que te pongo las pantalones no vas a salir Ni la cara Ni la cara, no Ni un dedo No Pues nada, Kuki, eso es lo que decía, que estoy, que parece que me haya pasado un camión o un tren O las dos cosas juntas, estoy súper, súper hecha polvo Pero bueno, es lo que nos toca Todas las cosas más madres tenemos hijos, sabemos lo que conlleva Y es lo que nos toca Es más cuando tienes cuatro Es más cuando tienes cuatro Que no me pesa, bueno, no me pesa psicológicamente Porque físicamente me está pasando pastura Pues nada, Kuki, que hoy se acerca Halloween y es sábado El día está, como yo Parece que vaya a llover Daba lluvia hoy y mañana Pero bueno, como tampoco tenemos gran cosa que hacer Porque el Kuki está currando Pues nos vamos a ir a dar una vuelta A ver lo que encontramos Ya tengo Martina A ver A ver qué vemos para Halloween Que se acerca Halloween Y como este fin de semana tenemos el puente largo Sábado, domingo y lunes Pues quiero aprovechar para comprar todo lo que necesitamos Para luego tornar a la casa de Halloween Que por cierto, ya me ha llamado el seguro Que por fin ya la vecina de arriba ha cerrado Ha sellado bien el cerramiento Y me van a reparar todo el comedor Me van a reparar el aluminio Me van a reparar el techo La pintura Los muebles La lámpara Todo lo que yo tenía Así que también quiero echar un vistazo A ver si veo algo Porque como me van a indemnizar A ver si veo algo que me guste Y ya lo voy adelantando yo Y por cierto También tengo que ir a comprar Un trípode Para la cámara Porque el otro día grabando No me di cuenta Y perdí una patita Con lo que llevo solo dos Y la cámara Pues no se aguanta Y lo necesito Porque si no tengo que estar sujetando la cámara Y pesa mucho Que por cierto me la tengo que cambiar No sales Hasta que no te pongas los pantalones Me voy a enfadar Y necesito un trípode Porque es más fácil aguantarla así Cuando estás grabando Más manejable Que tener que estar por la cámara Así que a ver si en el chino Mi amigo es del chino del bazar Tiene uno Y me lo puedo comprar Si no me toca ir al campo O a Carreful A ver si lo encuentro Pero el chino va a pagar La verdad que esto lo compré en Andorra Me costó 3 euros de liquidación Y lo he llevado casi un año Casi desde que empecé Y me va genial Así que nada Kuki Voy a terminar de desayunar A ver si señora Martina Termina de desayunar Se viste Y nos vamos a echar un vistacito por ahí A ver que encontramos De Halloween Que ve con mi cara Tiene el club entero mal Ella ni tiene más de un mil en Instagram Creo que ese cuerpo baby se merece más No necesita ningún flash El mundo tiene que ver su hermosura Con una mirada me voy de... Bueno Kuki Pues ya hemos llegado a la primera parada Porque nuestra intención Cuidado que le has enganchado los pelos Con el cinturón Quítatelo bien Porque nuestra intención de hoy No es únicamente comprar adornos de Halloween Sino también comprar... Las chuches Las chuches Las chuches de Halloween En el campo más o menos Ya sabemos lo que hay Más o menos ya sé lo que voy a comprar Lo primero que voy a comprar Van a ser las pipas Que eso no han acabado Las recomendé en otra ocasión Las de Mercadona Las de Hacendado Las... Las del Mercadona Sí, pero las de la BBQ Están buenísimas Y... En Liden No sé exactamente Si todavía han puesto lo de Halloween Porque está mirando el catálogo Y en el catálogo no salía nada Pero igualmente Luego iremos a echar un vistazo Según la gente que haya Sí, tiene que ver chucha hoy Y... Ahora estamos en Aldi En Aldi también traen unas promociones de chuches muy buenas El año pasado compremos muchísimas, ¿verdad? Casi todas las que compremos fueron de aquí Sí Así que... Bueno Es terrible Porque es que como siempre digo Así Y me corrigen Pues me cuesta decir Así Que Vamos a mirar A ver si hay algo de Halloween Que nos pueda interesar Y os podamos enseñar Porque todo depende de la gente que haya Si me dejan grabar o no me dejan grabar Yo lo voy a intentar Vámonos Vamos Mascarilla ¿Dónde está? Mira, esto es de Navidad Pero de Halloween no Mira, está muy bien Mira qué bonito Martina De la casito Va a tirar la casito y no te va No Y esto que es de Navidad, ¿no? Vale, pagamos con esto ¿Quieres pagar con eso? Sí Pero te tocará pagar a ti ¿Qué vales? Yo le pago con eso 1,29 Y ya Y chocolatas Pero todo esto es de Navidad Yo quiero de Halloween Vamos a ver Estas son las ofertas que suele tener Aldi En este apartado, ¿verdad? Galletas saladas Galletas saladas a 50 céntimos Con queso en... No sé qué Con queso es mental ¿Nos llevamos una? ¿La probamos? Vale, mamá ¿Te acuerdas? Coge una, mira A ver si se enfoca bien ¿Te acuerdas? A 50 céntimos Toma Está muy buena Sí, estas las probemos Las bebidas de zumo Abres esta y te sale así de la nada una cañita ¿Sí? Sí ¿Cuando la abres te sale la cañita? Sí Ah, qué chulo Mira, lo llevamos y se lo enseñamos a los cookies Porque eso sí que es habitual de aquí ¡Qué pedazo de bolsa, de bolsa, niñito! A ver, ponte la al lado Es casi más grande que tú, Martina Espérate que te hace una foto Primer intento fallido, cookie Pero es que es alucinante Porque cogemos el catálogo Y en el catálogo pone que la oferta de las chuches, los cupcakes y demás sale hoy Pero solo hay decoración, súper, súper cara, por cierto Y no hay nada más Y la verdad es que salen cosas súper chulas Sí, la sopa, los gales para la sopa Y ya está, eso lo compramos el año pasado Pero de las chuches Yo le quiero comprar este año también Nada No hay nada Y lo que sí que hemos comprado, mira el cookie Aguanta Mira, he visto esta tableta de chocolate de Trayatela No, de Milka O sea, de Oreo Ah, esta es de Oreo Esta es de Oreo Y digo, no sé, la vamos a probar Esta de Strachatela Esta de Strachatela El lado de Strachatela Ya veremos cómo está Y esta que es tipo Kinder Bueno, ¿no? Sí Ya veremos cuál tal está Y lo que también hemos comprado ha sido la bebida que os hemos dicho Para que veáis El tema de la caña Es como un zumo de fruta rojo Ya lo he comprado más veces Sí, está muy bueno Pero el tema de que sale la cañita automáticamente No la he visto nunca Así que lo voy a enseñar para que luego lo veáis Por si os gusta Y las galletitas saladas que estaban de oferta Y nada, vamos a aprovechar Sí, toma cariño Vamos a aprovechar que tenemos el primer bazar aquí al lado Justo desde detrás Y vamos a ir a ver la decoración que hay Yo lo guardo Porque me parece a mí que es demasiado pronto para Halloween Pero es que es el mejor momento para nosotras Me quiero comprar una peluca Porque luego entre el fútbol que empieza la liga Y que no tenemos tantos días de fiesta Nos va a ser un poquito difícil, ¿verdad? Me quiero comprar una peluca ¿Comproaremos una peluca? No, si ya tienes peluca Para la manera que te peina Vámonos, chino, ve que hay Mira, aquí está el bazar Y ahí atrás está el Aldi Y justo aquí delante Que hay Está el Carrefour Con lo cual lo tenemos Y el líder, o sea, lo tenemos todo justo Alrededor, en la misma manzana ¿Verdad, Martina? No, bueno, me caigo No, Martina es esta misma Pues nada, vamos a mirar este bazar Porque es que alrededor tenemos como 4 o 5 bazares ¿Verdad? Estos de Navi y de Ustria Sí Así que vamos Hay un montón de cosas, ¿eh? Compramos sangre, mami No Mira que me voy a llevar No, no te lo voy a llevar No, no te lo vas a llevar Mira cuántas calabazas Qué chulas Esto mami me lo pego Que no, qué pesada A todos les gusta Calabaza hay que mirar calabazas Mami, mira la mascarilla Ay, mamá, no te pongas pelatón No te voy a grabar, ¿eh? No, mira la mascarilla, mamá Ay, mira, mascarilla Mira qué origina Una mascarilla para la boca Qué chula, ¿no? La mascarilla Para ir al cole ¿A dónde? ¿La quieres para ir al cole de Halloween? Pero esa te la tienes que poner encima de la tuya, ¿eh? Mira qué bonitas Mira, platos y vasos No, yo ya lo pongo en música Dice Martín de Copyright Que se está escuchando música Mira qué bonitos estos ¿Te gustan estos? Sí ¿Puedo pasar por este control? Escúchame que no Sí, os gusta Pero pasáis de mí Mira Vasos, platos Manteles, globos Eso no te halloween Mira para los cristales, Erika Uy, que lo piso Ajá Y para puerta Ah, mira, podemos coger uno para la puerta, ¿no? Sí ¿Pero ese quieres? Sí O mira, este para los pies Para la entrada Ah, sí Los dos Coge los dos Ponemos uno en la puerta Y otro en la entrada ¿Y eso para qué es? Ah, eso es una guirnalda, ¿no? Sí Qué chula ¿La cogemos? Mira tú, sí, qué chula Toma, mamá Esto es por la puerta Toma No, tenemos una ¿No te acuerdas del año pasado? Es que algunas cosas las tenemos del año pasado De esto no vamos a comprar Porque este año no Mira, hay más mascarilla Si te gusta alguna más Este año no vamos a salir a pedir A ver ¿Cuál te gusta más, Martina? Qué chula Pero si son casi iguales A ver ¿Y por qué vale el precio diferente? Si son las mismas Pero Martina Esta parece más pequeñita ¿No te va a ir mejor? Vamos a cambiarla por esta Que es más pequeñita Aunque vale un poco más ¿Podemos con ello, mamá? No, tienes la mascarilla Pero eso es para hacerte la calavera esa ¿Cómo se llama? No, tú pasemos la calavera Porque es guapa Por Dios Para ir al cole no Para estar en casa Esa es para la calavera mexicana No se llama No, para la cara Sí, ya Pero es para hacerte el dibujo ese Sí, pero como yo no digo que Ah, pues son muy chulas ¿Qué es? Qué chulas Ah, es una cara Qué chula ¿Puedo más ver los cornillos? Sí ¿Me voy a comprar el cornillo? Ah, qué chula Esto ya no es de Halloween Sí, perfecto Estos son los complementos Pero escúchame Eso sí, eso os voy a comprar uno para cada uno Yo los voy a poner en casa Para que estés quietecito No me manchéis más Mira mi amigo Estos son... ¿Eso es tu amigo? Pensad que era tu hermano gemelo, Martina Se parece a ti ¿O es tu hijo? Sí, pero este ¿Cómo se llama el de la casa vecina? El hermano del Braulio, ¿no? El Braulio Este es el Braulio de Martina Para no traer a los vampiros Para no traer a los vampiros, no para traerlos Mamá, mira esto A ver Ostras Deja eso ahí Erika Nada, Martina Mira qué chulada Mirad, son dedos Mirad qué precioso es Mira, esto sí que me lo voy a comprar Yo, ¿sabes para qué? Para, para Para Ostras Qué pasada Mira Madre mía Aquí hay que poner la música más fuerte Porque el copyright Qué chulo Mira Dedos ya desecados Ojos Orejas Primera compra Y la peor Porque es que están ansiosas Lo quieren todo Pero todo, ¿eh? Y además no buscan nada para casa Buscan cosas para ellas A ver si abro Para disfrazarse ellas Ahora cuando lleguemos a casa Lo quieren todo para ellas Que si una peluca Que si un disfraz Que si Unos colmillos Que si Además Que mezclan cuatro o cinco temáticas De disfraz O sea, es que Son la leche ¿Qué haces? Entre más cosas mezclamos Peor Peor Mejor Peor Coge el bolso Más, más, más Pues nada Hemos conseguido cuatro o cinco cositas Que se está poniendo el cielo negro No, lo siguiente Mira por allí Madre mía la que va a caer Pues hemos conseguido unas poquitas cosas para casa Cuando lleguemos a casa lo vamos a enseñar Y nos vamos a acercar al Carrefour Que está aquí al lado Y con las mismas nos vamos a ir al bazar De aquí atrás Y terminamos de comprar lo que necesitamos Porque como tienen que venir a reparar lo de casa Tampoco quiero espampanar Lo bueno es que se pega Como si fuera un sitio abandonado Sí, claro Yo intentando modernizar mi casa De lo mejorcito A poco a poco Y ahora me la vas a poner tú a mí Como si fuera una casa abandonada Vamos Ni para Halloween Ni para Navidad Fíjate lo que te digo Ni loca Ni loca Eso no se pega esto Eso no se pega Eso se pone en la boca Ya veremos como te lo metes Pues nada Kuki Nos vamos a acercar aquí al Carrefour A ver si encontramos las chuches Que las chuches por cierto No se las van a comer ahora Las vamos a meter en algún cuenco bonito Y se van a quedar para Halloween Por si algún vecinito O alguna persona de la calle Quiere venir a por chuches Con el tema del COVID Esta es la cosa chunga Pero bueno Perdona Me está diciendo que las chuches Que estamos comprando No me las voy a comer Todas tú no Yo voy a comer chuches No si comeras Vas a comer chuches Las que yo te de Pero también vamos a compartir Compartiremos con la gente del blog Porque somos además confiandas Sabemos que estamos bien Y por lo menos Compartas conmigo también Mirad Kuki por aquí también tenéis oferta a un euro Pero de chuches de Halloween chocolate solo Un euro Un euro Un euro Un euro Un euro Qué bonitos los tuppers Mira las palomitas Venga tira Mirad tu tienda que va a caer Por Dios Madre mía Y por aquí peor Madre mía ¿Dónde empieza a llover? Madre mía La que está cayendo En un momento Pero gotas como vamos Madre mía Kuki ¿Esto qué es? En un momento Por favor Que nos dejen llegar a casa Venga 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 Dale 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 Es que cuando cortamos de grabar empieza otra vez Madre mía Pero digo que estoy por pararme por aquí Es que ni se ve Pero ves Hombre claro que veo Si no No conduciría Martina Pero que la que está cayendo es tremenda No me he puesto yo el aire hija Que se me quite el vago Que si no lo veo Ay por Dios Kuki Esto solo nos pasa a nosotras Venga Venga Ya parece que está parando Ahora corto y empiezo más fuerte ¿Qué te apuestas? Bueno pues ya no me va el caso Ya no me va Madre mía Kuki Nos ha caído la de Dios En un momento Nos hemos parado en el Mercadona Que estaba justo al lado Y vamos a esperar que pase un poquito la lluvia Porque es que No se ve ni siquiera la carretera De la que se está cayendo Y los coches Estamos dentro del parque Y la gente que nos veía pasar con el coche Estaba flipando Porque el coche está chorreando Y los demás están secos O sea que no le da tiempo Ni a saber que está lloviendo Una pasada Y nada Vamos a aprovechar Que tenemos que parar Sí o sí Porque yo ya no me fío Y voy a mirar unas cuantas cosas En Mercadona Y luego nos vamos para casa Y ya Hoy nos salimos Lo tengo clarísimo Feliz culita y manta Feliz manta no tanto Porque hoy hace calor Otro son chocolatinas ¿No? No chocolatinas ni no A ver Los hechos de noche Se ve a 500 Sí, sí Tiene A escarra los coches Ahora con la iluminación No tiene nada Pero vamos a poner Escoférica Pero esto ya compremos Sí Nos llevamos estas Y nos llevamos estas ¿Vale? Mirad, Kuki, qué plan de tarde tenemos Primero comer Claro que no hemos comido Que vamos a comer ahora Tenemos un red velvet Y abre la bolsa Mira, mira, mira cuántas porquerías Mira cuántas porquerías En casa de señalos Y yo aquí Vámonos Para casita ya A ver si ya para un poquito Tiene el club entero mal Ella ni tiene más de un mil en Instagram Creo que ese cuerpo, baby, se merece más No necesita ni un flash El mundo tiene que ver su hermosura Con una mirada me voy de aventura Me tienes enfermo, pero tú tienes la cura Y sin duda Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas están celosa A ver, Kuki, ya estamos en casa Aquí está la puerta Ahora de quien es la valiente Que sale Preparada ahorita ya Y vuelve a buscar más cosas Es que es para matarla La madre que las trajo Se han puesto perdidas Ahora me toca a mí Del parking aquí me voy a poner pina, pina Cierra la puerta Adiós Es que hasta que no las veo subir No me voy Vale, ahora Ya estamos en casa Kuki Nos hemos mojado un poquito Hay otros que no se han mojado Y tienen Peores pelos Madre mía Ni viste el chico mío En su película Tenía los pelos como tú De verdad Tengo que decir Que aunque me joroba Que haya llovido Porque me joroba Porque teníamos planes De recorrernos todos los bazares Que había por aquí Y encontrar la mejor decoración de Halloween Me ha venido Divina de la muerte De Halloween Ha dicho Halloween He dicho Halloween Bueno, pues se me entiende Con la lluvia que ha caído Que ha sido tremenda En un momento ya la habéis visto He podido comprobar Que por fin Ya no tengo filtraciones No hay mal que por bien no venga No vaya a ser que me endernicen Y me arreglen todo Ya por fin Puedo poner mis cortinas Y puedo poner mi mueble Nuevo Porque mira como lo tengo De las últimas lluvias Que me entraba agua Se me estropeó todo Y dije ya para qué Lo voy a quitar Si ya hay que tirarlo Y el techo Que hay que repararlo El papel Las persianas Todo Por esta lluvia He podido comprobar Que no me entra agua Y os voy a enseñar Kuki Lo que hemos comprado Porque hemos comprado Pocas cosas Porque es que ya habéis visto Que entre que no había En casi ningún sitio En casi Iros un poquito A la ¿Malentí? Ay hija mía O un poquito más lejos Donde te vayas mejor Que manía de corregir a la gente Por los comentarios de Youtube Igual Escuchad Equivocarse a la hora de hablar Es lo más normal del mundo Lo que no es normal Es que se corrija a la gente Porque eso es de ser Muy, 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 muy Mal educado ¿Vale? Cada uno habla Como quiere Menudo pelusón De la pota Que le prenden pelo Digo ¿Eso qué es? Es de la pota de Martina La cara de la gente Nuestra araña Ah pues mira papá La araña Martina Tienen más He tenido que cortar Que es de muy mala educación Corregir a la gente Que cada uno hable Y opine Lo que le dé la gana Y como le dé la gana Y a quien no le guste A otra cosa A mariposa Como dicen mis hijas O sea No corrijamos a la gente Y menos con mala intención Con la intención de ofender Si es para bien Bienvenido sea Y se acepta Pero si no No Madre del amor hermoso Por Dios de mi vida No, no Lo voy a grabar Tú me corrijes a mí Yo lo voy a grabar Mirad No, no lo escondas Mira Tiene Roberto saliendo del cartetín Mira Mira Pero de los dos Mira Eso no da más ver cuenta Que equivocarte al hablar No Eso no da más vergüenza Y encima son nuevos Y encima son nuevos No, no me los quites No, no me los voy a quitar Los voy a tirar No Mis calcetines Mamá Dale libertad a tus pies Mira Para la basura ahora mismo Mis calcetines Mis calcetines Es que a ver si es normal ¿Qué te piensas? Que los vas a coger Tire para el comedor Tira Me acoge otros De camping playa No me grabes No me grabes Es que tiene una pinta Para grabarte ¿Por qué un día cortemos? ¿Por qué se despertó con las cejas? ¿No es tía? V Bueno Vamos a enseñaros Kuki lo que hemos comprado Mira Kuki Al final Martina se ha comprado Estos colmillos Que no sabe Ni cómo se van a poner Ni yo tampoco Ya han costado 60 céntimos Hemos comprado Estas pegatinas Que han costado 1,50€ Que estas si las vamos a poner En la puerta de la entrada Y estos pies Que los vamos a poner También En la puerta de la entrada Y hemos comprado La guinalda esta Que me gustó Que esto si que Que me gustó Y la compré Porque la compré hace rato No ahora Ya pero Y Escúchame A que te pongo a hacer deberes Y te pongo a hacer Caligrafía Y a que escribas un diccionario Y a que sabes tanto de letras No ¿Qué vas a hacer? Tu hijo mío no habla nunca Pero cuando habla sube el pan Vale 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 No debes sacar de ti en la boca Y tan Que la vas a ahogar De verdad Pues nada La guinalda Que me ha hecho mucha gracia Que son cuchillos Alicates Y de sierras Y demás Y luego hemos comprado De chuche De chuche No hay maniconeras Para el papa Mira Si De Halloween Hemos comprado Mercadona estas A 2,25€ De Halloween He dicho Halloween 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 Mira 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 Ten hijos para esto De verdad Vale Estas bolsitas Por 2,90€ Hemos comprado una para Erika Y otra para Martina Que realmente no sabemos Ni lo que tiene dentro Hay una hoja Que lo pone ahí Ah pues tiene todo esto Saca la mano Ay Ay que me caigo de mi Esto A ver si se ve mejor aquí Pues esto A 2,90€ la bolsita Y luego esta Por 1,90€ Vale Estas son las chuches Que hemos comprado De Halloween De momento Que solo las hemos encontrado En Mercadona Y luego para la tarde Hemos comprado Pipas Que estas son las que os recomiendo 100% Porque son una pasada De buenas Hemos comprado 2 Hemos comprado Para la tarde de peli Estas regalinas Que son rellenas Que estaban a 1€ Aunque valen 1,6€ Estas que son las normales Que salen a 1€ Estas que a mi al cookie Nos encantan Que son negras Regalina negra A 1€ Y luego Martina Se ha cogido esta Que se estira La de Halloween No porque vamos a comer ahora Estira Halloween Pero tiene Aunque la goma Sea la misma Tiene otro diseño A 1,90€ Y luego yo me he comprado Esta Fanta Que me encanta Que la voy a poner fresquita Que aparte Para las que hacéis la dieta De carbohidratos Baja en carbohidratos Esta tiene un 5% O sea que lo podéis beber Perfectamente Y está muy bueno Fresquito De limón Tengo la gana El postre Para después de comer cookies Que hemos comprado El pastel Que más le gusta a Erika Que es El red velvet Y ahora me voy a poner A hacer la comida Pero pero ya Tengo al chulo de mi casa Que como os he dicho Esta mañana No se ha hecho Un piercing Se ha hecho Dos A ver Enséñamelos Mirad Se ha hecho Un piercing En esta oreja Y a ver la otra Y esta oreja Otro Menos mal que él es guapo Con lo que se ponga Que el amigo Pero Enséñale el bolso Que te has comprado Ya me lo enseñé Cuanto Ese es el bolsito Que se ha comprado De la vez Para llevarlo con sus cositas Cuanto te ha costado Eso Pues eso Pues eso Porque que no se puede hacer Un piercing Se ha hecho Dos Ya está discutiendo Quiero que te acuerdes De donde gasté mi dinero Porque me voy a dar de golpe Y ahora se mata Ahora se mata Y tengo que ir yo A poner orden ¿Qué pasa? No, madre Mira Mira No, madre 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 Paco, que estos videos ya están Tengo que decir Que el avecreme puede ser del que queráis Si os gusta más el pollo, de pollo Que no tiene por qué ser de verdura Yo lo he hecho de verdura porque es el que más nos gusta a nosotras Pero veis Porque nosotros no nos hemos enterado que es de verdura Siempre se lo comen de verdura y no se enteran Nada, lo voy a dejar un solo un poquito más porque los fideos ya están Ya están listos Pero para que se me terminen de cocer los huevos Y luego nada, echaré fideos en un cuenco Le echaré un poquito de cardito Y un huevo cocido que trocearemos en el plato Y punto Y el lomo que se está terminando en el horno Mira el cookie, a mí se me ha caído el huevo en el plato Y ahora me lo sacaré Porque los tengo ahí para pelar Aquí tenemos el lomo Y la sopita que huele ¿Cómo huele, chicas? Y encima llevo como cinco meses Nomás Antes de la cuarentena queriendo Ya se acabó la cuarentena Y por fin me hagan comer De verdad Acuerdo que me entiendes que llevamos un montón de tiempos en comida Sí, lo que sí he entendido Pues nada, familia Vamos a ir poniendo una peli Nos vamos a decidir si lo vamos a poner en Netflix, en Youtube O en el Movistar No lo sé Y vamos a comer a ver si vienen los chicos Este es el aliólico Digo que compra el resto y sería de aquí al lado Que está, que te muere de bueno Y con el lomo Tiene que estar divino A ver, chicas, ¿cómo está probar lo que hicieron los cookies? Es que va a quemar mucho Es que quema mucho, ¿verdad? No te vayas a quemar Está bueno ¿Pues pelo el huevito? Sí De hecho ya lo he enseñado en un vídeo Bueno, pues voy a pelar los huevos Y vamos a comer Bueno, Kuki Son las siete y media de la tarde Hablo bajito porque están durmiendo las siestas Nos hemos echado un ratito Que yo me acabo de levantar Me he duchado Y mira el percam ¿Ves que está frito? Y Martina Martina ya está despierta No te hagas la dormida Si tienes el móvil encendido Que te he visto Le dije que se ha puesto este pijama Para darme la siesta Pues eso Que mira el panorama que tengo La verdad que nos tenemos que echar la siesta Porque estamos desganzadas De estar madrugando toda la semana Ellas se levantan a las siete menos diez de la mañana diariamente Pero yo me levanto a las seis Y claro Ya lo he dicho más de una vez Que como plego de trabajar Casi a las diez de la noche Entre que llego a casa Me ducho Me da casi las doce Pues imaginaros Las horas que descanso Y luego durante el día Las que creo que tengo Así que estoy muerta Mira ahora que no tengo ni corrector Ni nada Tengo unas ojeras todavía La siesta me ha venido súper bien He sido un par de horas Pero vamos Las necesitaba como respirar Y nada Hoy ya Vamos No hemos podido ver la peli Ni nada Descartada Ahora a ver si se espabilan Y se duchan Y entonces ya si Nos pondremos una peli o algo Porque mira Se ha abierto el día Esto es alucinante Yo creo que las cuatro gotas Han sido para castigar Pero bueno Habrá segunda parte por supuesto Porque tenemos que terminar de comprar Las cosas de Halloween Aunque no me quiero explayar demasiado Porque como tienen que venir los obreros A reparar el techo Y el aluminio y tal Tampoco quiero Luego tener que estar Quitando y poniendo Quitando y poniendo Así que nada Compraré lo justo y necesario Y me voy a esperar esta semana A ver si le da tiempo a repararlo Y lo puedo poner con más tranquilidad Así que nada Que habrá segunda parte seguro Porque no hemos terminado de comprar Ni la mitad Mañana no sé Si terminar de comprar Las cosas de Halloween O hacer la compra semanal Porque también tengo que hacerla Así que ya veré Si Si hago una cosa Si hago la otra O hago las dos No lo sé Así que nada Cookie Que nos vemos en el próximo vídeo Que ya sabéis Que me encantaría Que nos siguierais en Instagram Que justo en la descripción del vídeo Tenéis el enlace directo Que os manda la página Que si no estáis suscritos a mi canal Me encantaría que os suscribierais Y nada Que podéis dejar comentarios Que aunque ya os he dicho más de una vez Que ya me está siendo imposible Contestar a todos Porque sois muchísimos ya También lo podéis hacer por Instagram Que ahí sí que le dedico un poco más de tiempo Porque me es mucho más fácil Y os contesto a todos Más tarde o más temprano Seguro que os contesto Y nada Mandar un besito A mis seguidores De siempre Y a los que seáis nuevos Así que nada Nos vemos en el próximo día